bienvenido no es lo mismo ver esto que ver esto y dime tú cuál te gusta más el que no tiene color o el que tiene color no sé tú pero yo puedo ver muchos dibujos en blanco y negro pero siempre me voy porque tiene color porque es como que tiene más vida y está comprobado científicamente que siempre vas a elegir el que tiene color científicamente comencemos por el trazo soy fiel creyente de que importa más la presión que le aplicas el color o el lápiz en la hoja que la dirección que la dirección con que dibuja estamos muy acostumbrados que desde pequeños nos dicen que dibujemos en la misma dirección siempre yo creo que no importa pero mientras nos acostumbramos te voy a dar unos ciertos tips para que tú mismo veas la diferencia como puedes ver en este primer círculo estamos aplicando menos presión al lápiz y menos dirección es decir cualquier dirección aleatoria sin seguir una secuencia en el segundo vamos a aplicar más dirección es decir estamos aplicando siempre hacia un mismo punto pero igual con poca presión si se ve un poco mejor pero no es el resultado que esperamos en este tercero aplicamos más presión pero sin dirección las direcciones todas alocadas sin seguir un mismo punto se ve un poco más vivo pero tampoco es el resultado ahora aplicamos más presión y con la misma dirección se ve un poco más ordenado se ve más vivo pero no llena las expectativas en este último vamos a aplicar todas las técnicas en una para que veamos que aplicando la presión necesaria la dirección necesaria vamos a alcanzar lo verdaderamente importante que es la uniformidad ya demostré a qué me refería con dirección y presión para mezclar colores son muy importantes utilizar capas porque es muy difícil que vayas a hacer un dibujo bien vivo utilizando una sola capa una sola pasada por así decirlo pues no vas a tener que hacer el dibujo varias veces y pasar varias veces por el mismo lugar con un color más oscuro o más claro depende de la herramienta que estés utilizando y para eso te voy a dejar aquí una tablita para que te guíes vas a tener que hacer las capas de lo más claro al más oscuro si utilizas lápiz de grafito lápices de colores acuarelas tizas pasteles carboncillos y vas a tener que ir de lo más oscuro a lo más claro si utilizas acrílico óleo un dibujo digital cabe destacar que esto es desde mi propia experiencia te invito a que tú pruebes la tuya esto es algo que me ha funcionado a mí es mi experiencia persona en este ejemplo vamos a utilizar lápices de colores y como te decía vamos desde lo más claro a lo más oscuro de acuerdo a las capas aquí estoy utilizando un color rojo y voy desde la capa más clarita sin importar la presión ni la dirección y a medida que voy aumentando las capas voy aumentando también la presión del lápiz como vamos desde lo más claro lo más oscuro significa que cuando esté en el color más oscuro puedo utilizar un tono más oscuro que el rojo por eso en este caso estoy utilizando el color negro todo con la finalidad de crear una uniformidad en el dibujo y que se vean las luces y las sombras adecuadamente una vez que sabemos la presión la dirección y que vas a tener que hacer varias capas hay que hablar sobre la superficie en la que vamos a hacer estas capas porque la hoja el papel la cartulina que estés utilizando es muy importante para no dañar por completo tu dibujo si vas a hacer un dibujo que tiene mucho color y vas a tener que hacer muchas capas entonces hay que considerar que el gramaje de tu hoja sea más elevado que el gramaje el gramaje son los gramos de papel por metros cuadrados es decir que a mayor cantidad de gramaje más gruesa es tu hoja vas a encontrar que las hojas tipo carta tienen un gramaje aproximado entre 70 75 son delgadas eso no te sirve para usar acuarela y si vas a hacer varias capas te vas a dar cuenta que vas a dañar la hoja que yo te recomiendo te recomiendo que uses gramajes de 200 300 esos que esos blogs que ven las librerías que dicen para acuarelas para óleo porque son más gruesas son más duras entonces tú vas a aplicar agua vas a aplicar muchas capas y la hoja no se te va a dañar con tanta facilidad eso no quiere decir que vas a romper la hoja con el trazo y vas a aplicar no por ejemplo esta clase de blog que las hojas no son tan gruesas aquí te muestra un gramaje de 140 140 digamos que es medio a esto si lo aplico agua se daña enseguida en la hoja se arruda entonces yo te recomiendo gramaje 200 300 como lo vas a saber porque el blog que vayas a comprar te va a mostrar el número te va a decir 200 y te va a decir que de gramos un enlace m al cuadrado metros al cuadrado gramos de papel por metros al cuadrado aquí te muestro esta hoja tipo carta gramaje 70 como puedes ver es súper delgada y al aplicarle agua se arruga mira cómo queda ondulada y esto no nos va a servir para tener un dibujo de calidad si nosotros hundimos el pincel ves cómo se levanta ahora esta hoja que vamos a utilizar es gramaje 200 si hundimos el pincel no se levanta porque la hoja es gruesa y por último este es gramaje 300 ves que tiene hasta una textura diferente incluso en esta hoja por atrás tengo una pintura que realicé hace mucho tiempo no se daña no se afecta por ningún lado y nos queda un dibujo bien presentado y de calidad esto es una recomendación que me vas a agradecer muchísimo no te aferres a una sola técnica es decir si estás dibujando con lápices de colores no creas que porque están utilizando lápices de colores no puede utilizar un marcador negro no puede utilizar acrílico no puede utilizar acuarela tu dibujo va a estar mucho más complementado y con colores más vivos si tú mezclas técnicas tú puedes hacer un dibujo y lo inicias con acuarelas lo terminas con lápices de colores haces un dibujo con lápices de colores y lo complementas con acrílico que son tonos mucho más vivos si vas a usar óleo también lo puedes complementar con acrílico puedes hacer todas las mezclas que se te ocurran siempre y cuando la superficie lo soporte claro te mencioné que puedes mezclar las técnicas entonces que yo voy a comenzar con un lápiz de color dando una capa muy ligera luego voy con un lápiz acuarelable que quiere decir acuarelable que si yo le aplicó agua funciona como una acuarela y los colores se mezclan se difumina mientras se seca voy haciendo otra parte del dibujo igual con lápices de colores y colores acuarelables una vez seco puedo comenzar a aplicar más color en las distintas capas puedo usar marcador puedo usar más color más oscuro puedo usar este marcador que me crea una capa todavía más viva y sobre esa capa puedo crear otra capa más lo importante es que mezcles las técnicas no importa qué técnica esté usando al mezclarla tu dibujo va a cobrar vida aquí estoy usando marcador y un color más oscuro en este caso el negro puede usar tizas pasteles que me va a ayudar a tener otro realce sobre el color y te das cuenta que va quedando un resultado genial aparte del papel que te mostraba hay muchas otras superficies puedes dibujar o pintar sobre madera sobre cartulina sobre lienzo sobre tela hay mucha superficie hasta en la pared de tu casa y esto me lleva al último punto y no menos importante proteger tu dibujo tu pintura tu obra claro que si la haces en digital solo tienes que guardarla pero si la haces con cartulina en hojas o cualquier superficie de papel hay que proteger tu obra porque supongo que a muchos les ha pasado que también depende del material que utilices pero a muchos les ha pasado que hace un dibujo cierras tu blog te olvidas de él y cuando lo vuelves a ver en algún tiempo ha perdido color está un poco más opaco no tiene la misma calidad se ve como desgastado que te recomiendo para eso plastificar si plastificas tu dibujo es una cosa que recomiendo mucho porque el calor de la plastificadora hace que tu dibujo cobre más color se vea más vivo todavía puedes colocarlo en un portarretrato que va sabes el portarretrato poner la foto el vidrio se cubre un poco pero no lo protege del sol o algo por el estilo puede tender a opacarse lo que yo hago con mis dibujos es que le aplicó resina claro una resina que sea un poco espesa porque si utilizas una resina muy líquida puede dañar tu superficie al dibujo aquí estoy usando una resina como te dije espesa para que no vaya a dañar la superficie de tu dibujo se le aplicas muy cuidadosamente y como ves obtiene como un reflejo que te ayuda aparte de proteger el dibujo a realzar y avivar los colores se ve mucho mejor más nítido y los colores más vivos el detalle es que protejas tu dibujo que lo guardes muy bien no simplemente lo lo vayas a tirar y por qué salió de ti te debe importar te debe importar es tu dibujo pero bueno como estamos en una era digital a lo mejor haces tu dibujo le tomas una foto y te dura hasta que la foto desaparezca y eso ha sido todo en estos tips del color espero te haya gustado que lo disfrutes que lo compartas me ha encantado me ha encantado hacer esta serie de dibujar es fácil esto es una introducción voy a seguir haciendo más dibujo suscríbete a mi canal comenta dale me gusta compártelo dale a la campanita para que cuando yo suba un vídeo youtube te avise que vuelto yo soy gilbel y grito y estoy aquí para servirle a dios y a usted chau chau artista